hola mis chismocitos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama de la comunidad de la belleza y el drama de los cosméticos de jacqueline hill pica y se extiende esto esto hasta que ella no hable va a dar para más aquí yo esperando que ya saque su vídeo explicando el por qué de esta situación pero hasta eso yo le dije el día de ayer que hoy les traía la segunda parte que fue pues la lo que jacqueline hill cosméticos dijo vía twitter ahora algo que le voy a agregar en esta información es que también los paquetes de relaciones públicas están viniendo con defectos porque ayer patrick star abrió su paquete piar lo mostró en vía instagram y la misma horrorosidad de productos ahora ayer alguien me dejó un comentario en el vídeo de que por qué tanta bulla sobre esto si no te gustó el producto vota lo escríbelo devuélvelo y así siento que no es que la gente esté haciendo drama por hacer esta vez si no lo siento así se trata de que estás pagando por un producto más de 20 dólares y estás recibiendo algo que puede ser peligroso para tu salud esto ya vendría a ser un poquito más allá de simplemente estar insatisfecho con un producto me están vendiendo un producto que posiblemente tenga hongo tenga plomo tenga cosas entonces sí creo que vale vale en este caso hacer bulla de todo esto para que se tomen las acciones necesarias para que este producto sea retirado desde el mercado y por eso ya inclusive hay en chain punto org y ya hay para ir a firmar para que el producto sea retirado del mercado porque no solamente no cubre los controles de calidad porque no los cubre sino que trae riesgo como los hongos así de simple y a la información le voy a estar leyendo un comentario muy muy interesante que dejó un chismosito ayer en en el vídeo de ayer así que no voy a hacer más largo este preámbulo y vámonos directito para allá y después de todo este desastre de lanzamiento donde no solamente tengo problemas con los envíos los cobros de impuestos en la mala calidad el mal servicio de relaciones públicas así y y ahora pues los últimos sucesos del control de calidad ya que elegir ella como el suco su twitter de ya que elegir como ético han dejado una serie de tweets que son los que les voy a leer los más relevantes a continuación el primero dice mi equipo de servicio al cliente está explicando los problemas a todos los que envían correos electrónicos para una devolución y personalmente me he disculpado por la forma en que reaccioné a la primera chica que me tuiteó al respecto ese fue el tweet que les dije creo que en el segundo vídeo de todo este drama donde ella dijo así tú la primera vez hablaste maravilla de los productos y después dijiste y después sales con otro tweet al respecto ella ya pidió disculpas por eso dice mi equipo y yo estamos trabajando muy arduamente para descubrir exactamente lo que está causando la textura arenosa y desigual en algunos de mis labiales lamento mucho ver algunos de ustedes insatisfechos con mi producto lo arreglaré para ti y aprenderé de este error es una promesa otro tweet dice también me he disculpado con la primera chica que me tuiteó sobre el lapial de ella que no había sido perfecto reaccioné muy poco profesional y esa nunca fue mi intención siempre quiero que se sientan cómodas compartiendo sus preocupaciones conmigo y a lo que alguien le dice porque siempre te das cuenta de las cosas tarde día después de que todos reciben sus productos y las cosas están en pocas palabras explotando como propietario de la compañía de cosméticos deberías haber sabido cuando llegó la primera queja wow eso está muy bien a lo que Jacqueline le contestó si me enteré de esto cuando en cuando comencé a ver las fotos de las personas hace dos días y he estado trabajando rápidamente para arreglar las cosas y ahí le hacen una pregunta de que si ella había estado viendo sobre estos productos y aún así lo siguió enviando a lo que Jacqueline dijo claro que no esto no pasó hasta que empezaron a llegar pues algunas de las quejas otro otro tweet de Jacqueline dice si alguien recibe un labial de esta manera y pone la foto que había puesto Raul beautycriste por favor no lo usen esto no es cabello inclusive dice ella y aquí viene una de las explicaciones más absurdas que he escuchado dice mi en mi factoría o mi fábrica estaban utilizando guantes nuevos para lo que es la calidad del control sobre mi producto y cambiamos esto hace dos días atrás para que no pase oiga qué explicación tan rara que le da ella y otro tweet de ella mismo dice entiendo la frustración y no y que no me quieran apoyar mi información viene directamente de mi farmacia o sea de mi químico del quien le hace en la me imagino los productos y me cuesta creer que esto también esté sucediendo otro le dice no se trata de que sea malo o que haya problemas con la calidad mucha gente siente que mientes en lugar de simplemente hacerte responsable y asumir pues desde luego la responsabilidad no tienes que saber todas las respuestas solo di que no y llegarás al fondo de todo esto es solo un maquillaje wow es verdad porque ya hasta el momento no acepta que esto es un problema esto es una responsabilidad de ella y está bien no tener todas las respuestas porque ya no los fabricó pero acepta el error otro le dice necesitas recordar esto ya no es seguro el cabello lo que parece ser cuentas de plástico metal fibra no es un problema ya de salud ahora no te odio pero por el bien del público es hora de recordar o sea de recoger los productos y reembolsar el dinero y yo estoy de acuerdo con esto y unas personas que le dejaron saber que estaba de acuerdo con este comentario que estos productos estaban claramente este contaminados y que deberían ser retirados del mercado y recogidos de todas las personas que pues fueron vendidos estos labiales otro le dice buena suerte he enviado mensaje dos veces y no ha habido respuesta a lo que ya que le contestó el servicio al cliente te estará contactando este día lunes wow en algo si estoy de acuerdo con ese comentario es que estos productos deben ser retirados del mercado a la voz de ya ni siquiera deben ser repuestos porque no se sabe si lo que ella tenga en stock sirva o esté igual de contaminado esto debe ser retirado y ella debe devolver todo el dinero de que sus clientes pagaron y ayer que jay bennett beauty dejó el post que les aparece en pantalla en instagram y en twitter y dice lo siguiente los labiales de jacqueline hill cosmetic están contaminados suponen un posible peligro de salud y no son seguros de usar no hay otra manera de endulzar o dar forma a esta narrativa escombro identificable pelos esporas de moho están claramente contaminados y ellos supuestamente todos vienen de la misma tanda y entre paréntesis dice esto me tiene desconcertado pero prefiero guardar esta conversación para otra vez el hecho de que jacqueline hill o sus abogados no hayan emitido una declaración formal advirtiendo a la gente que no los use es inquietante e imprudente su compañía está creando una una pesadilla de responsabilidad al no abordar esto inmediatamente alguien que se va a enfermar o peor de estos lápices de labiales y las demandas van a empezar a salir estos labiales tienen que ser recordados y recogidos y destruidos no hay otra manera de arreglar esto si has comprado algunos de estos labiales no lo uses incluso si el lápiz labial se ve bien especialmente si tienes algún problema autoinmune o sea que tienes problemas con tu defensa y así las bacterias y el moho no siempre son visibles a simple vista y lo que él dice él es muy cierto no no es que uno exagere la situación pero esto no debe ser usado incluso si lucen bien con los labiales y les voy a decir porque ayer un chismosito que se llama ángel gutiérrez y que incluso yo dejé su comentario fijado en el vídeo dijo lo siguiente soy biólogo y lo que se ve es que los labiales están infectados por un hongo microscópico los que parecen pelos son ifas el hongo en sí estas otras estructuras reproductoras como lo son conidios esparongios y esporangióforos y espero estarlo diciendo bien que logran salir a través de los pequeños agujeros y ustedes ya han visto esas burbujitas por favor no compren estos labiales estaría muy interesante hacer un cultivo en una caja petri y verdad yo estoy de acuerdo con él alguien debería hacerle un cultivo para ver qué clase de hongo trae estos productos en sí y a la vez les aparece en pantalla algo que estuvo rondando ayer en instagram que una de ustedes me lo pasó donde dice los posibles hongos o bacterias o como ustedes les quieran llamar que nos nos brindan que nos regalan estos labiales y lo que veo ahí simplemente me da ñañaras en el estómago en realidad pero les cuento que ustedes vieron el vídeo de Raul Christy donde se vio que el paquete de relaciones públicas de ellas pues venía decentemente pero bueno eso no corrieron la suerte de todas las personas que recibieron el paquete relaciones públicas porque ayer patrick star dejó el siguiente videíto y muestra en su instagram como a todos los videos de Raul Christy donde se vio que el paquete de la como acabaron de ver también los labiales de relaciones públicas de los paquetes PR también están llegando contaminados o defectuosos como ustedes le quieran llamar y esto ha hecho que la gente abra una página en chain.org para recoger las firmas de que este producto sea retirado del mercado yo también firmé la petición porque no soy hater ni nada por el estilo pero siento que estos productos realmente son peligrosos para utilizarlos y deberían ser recogidos y no puestos de nuevo a la vez y pues que les digo oh my god esto es realmente asqueroso pensar que estuvo mandando productos que tengan esta clase de hongos parásitos y cosas así es realmente horrible no 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 sé qué le pasó a ya que dirigí no sé qué pensó ella al no tener un buen control de calidad con sus productos es este producto en el que ella ha venido trabajando cinco años de su vida este fue el producto que le quiso vender a sus tan fieles seguidores que pedían a gritos que jacqueline saque su propia compañía de cosméticos es esto lo que ella estuvo vendiendo y es esta la respuesta tan tan insatisfactorias que ella da es que no sé eso decir que cambió lo que es que no sé no hay mucho no hay mucho que decir en realidad de todo esto porque la foto las pruebas las cosas están hablando por sí solos simplemente a no sé no sé ni siquiera ya que decir nada que no haya dicho ya anteriormente más que esto es una decepción total nada más ahora lo que estuve leyendo de el consentido que escribió es bastante por eso se me hizo interesante en el vídeo de ayer este poner el vídeo como poner en el comentario como un comentario destacado porque lo que dijo lo que dijo él y que se los voy a volver a leer textualmente es bastante interesante y no está hablando cualquier persona está hablando un biólogo y yo ya había estado leyendo esta información en otra parte que son que dice que son hongos los que parece pelo o pelusas son y fas que el hongo en sí entre otras estructuras reproductoras como son los conibios es porán es por angios y es por angióforos y espero estar diciéndolo bien a que logran salir a través de esos pequeños agujeros o burbujitas que hemos estado viendo en lo que son los labiales de jacqueline hill y él pide que por favor no lo compren y en los justamente lo que yo les dije ayer a que no compren estos productos y si ya los compraron y no los piensa devolver no los pongan en sus labios porque puede traer una reacción insatisfactoria para nuestros labios y como dijo kenneth j bennett beauty esto está horrible esto está horrible y muy penoso que haya sido así el lanzamiento de jacqueline hill alex como yo voy a coincidir aquí con muchos canales de drama de belleza a qué hora sale ella a hablar a qué hora ella sale a hablar o al menos si no quiere hacer un vídeo porque le da pena porque está pasando un buen momento lance un comunicado de relaciones públicas pidiendo disculpas de toda esta situación porque es algo que no debería haber pasado si ella hubiese tenido un buen control de calidad en su producto yo estuve haciendo una pequeña investigación ahí en twitter usted sabe que en twitter la cosa se pone caliente y porque la gente está diciendo que este producto es viejo ustedes lo van a ver en el siguiente vídeo porque han sacado ellos sin número de pruebas en twitter y screenshot y así del que piensan el porqué este producto tiene años en bodega y que este producto estuvo a punto de caducarse y ahí fue ella que decidió vender vamos a ver toda esa información en el siguiente vídeo que estoy preparando por ustedes no tengo más que decir más que este problema causa ñañaras asco porque saber que ella tuvo la capacidad de sacar un producto así es bastante penoso el amor a su trabajo para cuando el amor a sus sus suscriptores y consumidores para cuando y ahora ya no puede lavarse las manos no esto es sólo una colaboración no lo puede hacer porque este sí es un producto 100% de ella así que esto en realidad pica y se extiende y créanme que no va a ser lo último que vamos a estar hablando de esto ya está inclusive saliendo en algunas noticias este mariqueten quiero ver sus opiniones al respecto les convence lo que ellos es lo que ellos escribieron vía twitter o al igual que yo están esperando ya un vídeo una pronunciación al respecto de todo esto vamos a ver sus opiniones como siempre aquí abajito estaremos conversando por lo pronto eso fue todo por el vídeo de hoy si te gustó dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no te vayas a olvidarme irme a seguir a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija coman y no te vayas a olvidar que al momento tenemos un sorteo en el canal con cuatro ganadores totalmente internacional que cierra este 20 de junio así que aún tienes tiempo de participar pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides de irte suscribiendo donde le clic a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te doy el link a mi último vídeo de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y no te olvides de esto no 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 de esto no te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma bye mis chismositos